Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. El Departamento de Santander entrega este informe del comportamiento del virus del COVID-19 en este territorio. Confirmados desde que inició la pandemia 223.097 casos. Se han recuperado 214.139 pacientes y han muerto en lo que va de la pandemia 7.205 personas. En la actualidad, según el reporte de las autoridades sanitarias, hay en el Departamento de Santander 1.753 casos activos, 1.416 se recuperan en casa, 213 están hospitalizados, 124 pacientes en UCI correspondientes al Departamento de Santander y 16 que no lo son. Este es el informe que entrega el Departamento de Santander del comportamiento de la pandemia del COVID-19. Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. FACULTAN DE LA 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 Gracias.